¿Sabes lo del inglés? Fluidamente para que te pergunte en inglés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Olga Sumarán mandó un tremendo misil a Jessica Newton luego de convertirse en la directora del Miss Mundo Perú. La ex reina de belleza junto a Lizzie Casas tomaron el mando de la organización Beauty Queens Perú y serán representantes de los certámenes Miss Mundo, Miss Tierra y Señora Perú. Y ahora ya camino a los ensayos, quería tomarme un minutito antes de desaparecer por aquí para agradecerles por... La ex reina de belleza mandó una fuerte indirecta a Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, revelando que jamás haría un certamen en Esto es Guerra y que no habrá preferencias en su concurso. Nosotras haremos la convocatoria a nivel nacional, el proceso va a ser selectivo, donde vamos a elegir a la reina del lugar. No es como antes que se decía que era de Arequipa, porque su mamá, abuelo, tatarabuelo es arequipeño. También venían de Estados Unidos y representaban a Ancash. Eso es lo que vamos a cambiar, comentó a diario el trome. Así mismo, la mediática actriz descartó totalmente celebrar el evento en un set como Esto es Guerra, así como lo hizo Jessica Newton durante sus recientes ediciones. No hay forma que hagamos un concurso en un reality, eso es imposible, queremos que retomen el nivel que se merecen, que siempre tuvieron. Nosotros no vendemos corona, nunca las vendimos. Yo he estado de jurado tanto en los concursos, de Tito como de Jessica Newton, y a mí nunca me dijeron vota por tal o cual candidata, además jamás lo hubiera permitido, sostuvo Olga Sumarán. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brain.